Bueno, primero tengo que agradecer a todas las personas que hacen este tipo de eventos porque ayudan mucho al crecimiento, a la creatividad de nuestros estudiantes. La Inmaculada les agradece siempre y siempre participamos. Las expectativas son grandes, esperamos que ellas logren pasar el reto que se han impuesto a cada una de triunfar en esta vez. Dado el tiempo del que tienen para elaborar sus relatos, es la inventiva, la rapidez, la inmediatez para crear una obra coherente y de calidad estética. Efectivamente, lo que se trata es un concurso original que se hace por primera vez posiblemente en el Perú. ¿En qué consiste el concurso? Concurso de cuentos se hace todos los años en diversas instituciones, pero este es un tipo de concurso de cuento que tiene como característica fundamental que se motiva a que se inspire ciencia. Julio Verne fue un escritor famoso que en realidad en su época inventó literariamente el globo, el estático, el submarino y una serie de viajes a la luna cuando todavía eso no era realidad y después el tiempo lo ha hecho. De alguna manera se anticipó en la ficción, hizo ciencia ficción. Este concurso lo que se trata es de motivar a que el alumno, los muchachos, los jóvenes, utilicen su imaginación para imaginar realidades nuevas, futuros recursos para la felicidad del hombre. Gracias.